en el episodio anterior y esto también son solo butos estos son ojos si no evanen y ahora continuamos ese se supone que las animaciones fueron hechas por mike y en él esta no tenía tanto su estilo quizá por el diseño de personajes no es habitual que suele hacer el pitido de mi alarma hace añicos el silencio de la madrugada y me pregunto de dónde sacar la motivación para levantarme aún falta un buen rato para las clases pero acordé correr con emmy por las mañanas la verdad correr no me interesa mucho como pasatiempo ni siquiera como un ejercicio que posiblemente alargue mi vida sin embargo me siento obligado a cumplir lo que prometí ayer a emmy y es por eso que estoy poniéndome una pantal una pantaloneta y una camiseta ligera un frío aire mañanero acaricia mi rostro mientras que mientras los rayos del sol provocan que el rocío sobre el césped destelle casi cegándome al principio mientras voy hacia la pista me asalta un pensamiento desagradable qué tal si todo esto es algún tipo de broma de emmy en serio me sorprendería diablos probablemente yo también se lo haría al chico nuevo como mínimo estoy seguro de que emmy y rin apostaron sobre si realmente me presentaría o no siento cierta inquietud mientras la pista aparece a la vista llegas tarde parece que emmy ya está aquí que alivio no según mi reloj ambos llegamos temprano de hecho maldición me atrapaste emmy está sentada en las gradas ataviada con sus ropas para correr esperándome con cierta paciencia me alegra que realmente estés aquí tenía que esto fuera una broma o algo nunca haría que alguien se levante temprano por nada además reina ahora me debe 500 yenes caramba sí 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 apostar ella no creía que realmente vendrías lo sabía no es bueno saber que emmy estaba de mi lado por lo menos emmy salta fuera a las gradas y empieza a estirar ella es notablemente ágil casi como una bailarina yo también me preparo para estirar pero entonces me doy cuenta de que no recuerdo con exactitud cómo hacerlo adecuadamente han pasado años desde la última vez que tuve que estirar para algo si no cuentas mi lamentable intento de correr la semana pasada y en realidad creo que esta vez tampoco estiré previamente creo que esa vez tampoco estiré previamente el espectro de mi larga estadía en el hospital se alza de nuevo aunque no puedo decir que fuera muy activo antes de la estadía en el hospital así que tal vez sólo me siento melancólico emmy suelta una risita mientras me ve estirar no 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 quizá debes debes aguantar por más tiempo lo intento duele un poquito eso es porque no estás en forma debes ganar algo de flexibilidad así para demostrarlo emmy se agacha y coloca la cabeza entre sus piernas rico no nos van a mostrar eso a claro tengo desactivado dios te bendiga ya veo debería esforzarme por lograr ese tipo de cosas necesitaré que me hagas esta demostración todas las mañanas por supuesto la flexibilidad es importante para cualquier atleta cuanto más estires más rápido podrás correr eso no tiene ningún sentido para mí pero emmy parece creer que es verdad con la ayuda de emmy me las arreglo para estirar adecuadamente no puedo evitar notar que cuando ella piensa en cómo explicarme las cosas frunce la boca por la concentración es adorable nada más quizá vamos será mejor que empecemos a correr empezaremos con solo kilómetro y medio está bien me está empezando hoy su corazón está mal lo vas a matar a mí eso es cuatro vueltas alrededor de la pista entendido suena bien no debería de ser demasiado difícil cierto un difuso recuerdo de haber corrido lo mismo en clases de gimnasia emerge en mi cabeza si no estuvo tan mal en mí establece un buen ritmo y me posiciono detrás de ella trata de seguirme de acuerdo quizá copiado completa completamos la primera curva sin incidentes aunque ya puedo sentir mi frecuencia cardíaca elevarse levemente al pasar la segunda curva he empezado a respirar a través de la boca en mí no parece tener ni una cuota de sudor como para puntualizar en su superioridad se da la vuelta y empieza a correr de espaldas estás bien quizá nunca mejor en serio en ese caso tal vez debería de aumentar la velocidad de a mí no aprendiste nada verdad o no no deberías de exigirte demasiado la pesadez de mis jadeos y exhalaciones hace que la frase suene menos convincente de lo que esperaba emmy se limita a sonreír y se da la vuelta de nuevo tú mandas y sal mantendremos este ritmo tengo la sensación de que se burlan de mí si no estuviera en tan pésima forma probablemente me sentiría ofendido para la tercera vuelta mi respiración se basa en jadeos irregulares también estoy cubierto por mi propio sudor masqueroso cerramos la curva para iniciar la cuarta vuelta y emmy mira hacia atrás sonriéndome aquí vamos ella se aleja a una velocidad deslumbrante mientras yo me apego a mi ritmo con terquedad para cuando llego a la primera curva ella ya está terminando la segunda mientras forcejeo del otro lado de la pista emmy continúa corriendo y me alcanza vamos quizá puedes hacerlo le respondería pero estoy demasiado concentrado llevándole aire a mis pulmones ignorando el ardor de los músculos de mis piernas una parte de mí quiere decir algo como tal vez tú puedes pero yo estoy a punto de morir literalmente por otra parte dudo poder formar alguna palabra en estos momentos emmy sigue mi ritmo mientras recorro la segunda curva y cruzó la línea de meta ese sprint parece haberla hecho sudar de hecho ha causado que su camiseta se vuelva ligeramente transparente al parecer lleva un sujetador deportivo negro siento una ligera punzada por cul de culpa por ser el tipo de hombre que mira el pecho de una chica por alguna razón pero mi pecho y mis piernas me arden tanto que no consigo preocuparme mucho por eso nada más para un primer intento y sao muy amable de tu parte decir eso en mí no parece estar exhausta pero al menos respira con más pesadez que antes de que empezáramos a correr debe de ser culpa del sprint oye debo correr un poco más deberías caminar alrededor de la pista para relajarte luego podemos estirar y habremos terminado de acuerdo suena genial mis piernas están en llamas y aún respiro con dificultad pero asombrosamente mi corazón parece estar tomando bien la atención otro triunfo de las ciencias médicas supongo deberías de poner los brazos detrás de la cabeza hace que sea más fácil recuperar el aliento en serio sorprendentemente tiene razón empiezo a pasear por la pista feliz de sentir como recupero el aliento veo algo borroso cuando emmy pasa corriendo a mi lado verla correr es absolutamente fascinante no es solo porque use prótesis aunque eso es interesante lo más interesante es la forma en la que cambia su rostro no puedo más que vislumbrar lo mientras ella corre pero sus ojos parecen cobrar vida con con una especie de alegría feroz es como si no hubiera nada más en el mundo excepto ella y la pista para el momento en que he llegado al tramo final emmy parece haber terminado con sus sprints ahora respira con pesadez pero tiene una sonrisa de satisfacción en el rostro me hace señas con alegría mientras me acerco a ella te sientes mejor verdad de hecho sí quieres dar otra vuelta conmigo también tengo que enfriarme un poco sabes una parte de mí preferiría sentarse y no moverse pero algo me dice que sería una mala idea los ejercicios de enfriamiento son también muy importantes además si me siento podría no volver a levantarme jamás claro porque no ahora en mí también tiene las manos detrás de la cabeza lo que la hace verse bastante relajada y el posicionamiento de sus brazos levanta su camiseta lo suficiente como para que yo pueda ver una pequeña franja de su vientre a cierto se me olvida constantemente qué tipo de juego es este me esfuerzo en actuar como un caballero y no mirar pero el contraste de su piel contra la pantaloneta roja es bastante llamativo entonces cómo te sientes quizá o sorprendentemente bien en realidad estoy adolorido y cansado pero sorprendentemente bien en cuanto digo me doy cuenta de que es verdad claro parte de mí quiere tirarse al suelo y morir pero siento como si hubiera logrado algo es casi como un fulgor en todo mi cuerpo que persiste a pesar del dolor sí es la euforia del corredor en el corredor si tiene algo que ver con la adrenalina y piensa por un momento mientras caminamos tratando de recordar luego se encoge de hombros y me sonríe en realidad no recuerdo aunque es una sensación agradable verdad mejor que el sexo cierto puedo decir esa palabra no sé abro la boca para responder justo antes de procesar lo que acaba de decir puntos eme observa mi cara unos instantes antes de soltar una carcajada perdón perdón no pude resistirlo es que eres demasiado fácil porque acepté correr contigo de nuevo emis o se ríe con más ganas ella agarra mi antebrazo y lo inclina permitiéndole permitiéndole ver mejor mi reloj su rostro cambia en el momento que ve la hora oh no será peor que nos apresuremos Hisao las clases comienzan en una hora y necesito ducharme tal vez yo también debería de hacerlo también tengo que ver al enfermero tal vez me escriba una nota por llegar tarde ¿por qué necesitas ver al enfermero? emi señala sus prótesis como si eso lo explicara todo es importante revisar por la irritación ya sabes por el sudor o la fricción o lo que sea normalmente solo voy luego de la práctica pero si vamos a estar haciendo esas carreras por las mañanas supongo que lo veré dos veces al día espera así que emi empezó con estas carreras cuando yo aparecí si es más conveniente para ti correr conmigo más tarde no seas tonto he querido empezar a correr por las mañanas desde hace un tiempo pero si no tenía un compañero con quien hacerlo sería más difícil mantener una rutina siempre es más fácil abandonar un compromiso si estás decepcionando a alguien más ¿sabes? así que tú serás mi compañero durante las mañanas ambos necesitamos el ejercicio así que todo encaja ¿no crees? sí, perfecto aunque tenía que ser yo bueno, supongo que no puedo quejarme mucho es bastante divertido estar con emi y tienes razón si necesito el ejercicio órdenes del doctor incluso digo, sí necesito el ejercicio órdenes del doctor incluso emi se despide rápidamente bien, me voy ven al almuerzo con nosotras, ¿de acuerdo? ¿qué? almuerzo, ya sabes la comida a la mitad del día ven con nosotras ¿dónde? en la azotea a Rick le gusta allá arriba ¿cuándo? a la hora del almuerzo pelmazo ¿cuándo vas? esa fue una pregunta tonta sí pero en cierto modo sentí que necesitaba preguntar las tres cosas para no dejar cabos sueltos emi suelta una carcajada y luego sonríe no creo haber visto a una chica sonreír tanto antes nada mal Hisao hasta pronto y con eso sale corriendo como una bala hacia el edificio de la escuela supongo que primero visitará al enfermero me apresuro en volver a mi habitación y me meto en la ducha solo para encontrarme con que el agua necesita un momento para calentarse es de esos sistemas no me gustan la sorpresa del agua helada casi me mata me las arreglo para calentar un poco el agua y paso un buen rato sintiendo mis músculos relajarse mi corazón asombrosamente es el menos afectado por la carrera supongo que eso es algo bueno aun si hace que me sienta un poco cobarde quiero decir por lo menos tendría una excusa además de no estoy de forma si mi corazón estuviera molestándome supongo que tendré que seguir con este asunto de las carreras si no estoy seguro de que si no estoy seguro de que no me lo perdonaría no es hasta que salgo y me seco que me doy cuenta de que solo me quedan 10 minutos para ponerme la ropa e ir a clases sencillo mierda las manecillas de reloj me liberan por fin del tedio de otra clase más repleta de diversión levantarme de mi asiento resulta ser un mayor problema del que tenía anticipado mis piernas me están matando por la carrera de la mañana tal vez hacer las carreras con Emi no es una idea tan alentadora después de todo sin embargo la carrera me ha dado un apetito infernal estoy a medio camino hacia la cafetería cuando recuerdo que llevo mi almuerzo conmigo mis padres consideraron adecuado proveerme de algunas cosas pre envasadas cuando me mudé y fue algo bueno el corredor está lleno de estudiantes que se dirigen a la cafetería caminar de regreso es como nadar contra corriente pero tengo una cita que cumplir en la azotea tengo dos waifus esperando me tomo un rato encontrar las escaleras que llevan a la azotea aunque me atrevería a apostar a que Emi y Rin todavía no están allá arriba de hecho creo que vi a Emi en el corredor entre las personas que iban hacia la cafetería salgo por la puerta sin aceitar y muy oxidada de la azotea y respiro profundamente el aire fresco soplando contra mi rostro casi hace que mis piernas duelan menos tal vez si me pongo de cabeza una parte de mi quiere sorprenderse de que Rin ya esté aquí ¿qué lograrás con eso? cosas en las nubes ¿no puedes tan solo verlas normalmente? Rin pone los ojos en blanco en algo que se acerca a la exasperación entonces no tendría una nueva perspectiva ¿y estar de cabeza realmente te da una nueva perspectiva? ajá, eso la tomo por sorpresa Rin se ve pensativa quizás tengas razón tal vez de lado mientras Rin se acuesta en la banca para mirar hacia el cielo me rindo afortunadamente Emi elige ese momento para reirumpir ruidosamente por la puerta llevando dos bolsas que así arranca la puerta de las bisagras lamenta haber tardado tanto hay un montón de gente en la fila ella deja la primera bolsa frente a Rin y toma asiento en la banca junto a ella ¿le compras el almuerzo a Rin? algunas veces sí haría que Rin me devolviera el favor comprándome el mío pero no estoy segura de cómo lo cargaría además nunca le compraría el almuerzo si Rin se ofendió por el comentario de Emi no demuestra Emi resuella qué mal agradecida no estoy seguro si bromean la una con la otra o si presiento el inicio de una pelea de chicas se miran la una a la otra por unos tensos segundos antes de comenzar a sonreír oye Emi ¿crees que estar de cabeza es una nueva perspectiva sobre las cosas? ¿acaso no tuvimos ya esta conversación? Emi se ve pensativa al parecer dedicándole a la pregunta algo de reflexión más la debida luego en una larga y profunda pausa habla no tengo idea bueno al menos está tan perdida como yo oye Hisao vendrás a la competencia de atletismo ¿cierto? la pregunta se a él la nada y me toma desprevenido eh aún no lo sé honestamente Hisao después de todos los problemas por los que pasé para dejarte correr conmigo por las mañanas ¿por qué todos tienen que hacer chantaje emocional en esta escuela? después de todos los problemas por los que pasé para dejarte correr conmigo por las mañanas ¿ni siquiera irás a mi competencia de atletismo? ¿acaso no fue ella quien me pidió que la acompañara en las carreras? de hecho ni siquiera me dio a escoger espera no no dije eso ella se ve radiante como si yo hubiera aceptado darte un millón de dólares así que vendrás después de todo eso es genial tampoco dije eso yo también iré así que me aseguraré de que venga Amy buena idea Rin tal vez podemos ir a comer o algo luego de que la competencia termine siento que acabo de ser timado pero no por estas dos más como por una fuerza externa empujándome irrevocablemente hacia mi destino o tal vez no debería de leer libros que muestren tantas teorías conspiratorias o podría terminar sonando como Kenji sin embargo creo que ahora tendré que ir no creo que pueda soportar verlas decepcionadas nunca me lo perdonarían ¿y cuándo es? la siguiente semana tonto te lo dije hace unos días no no lo hiciste ah bien ¿lo olvidé? bueno aún así no no olvidarás venir ¿verdad? por supuesto que no incluso pondré una nota en el calendario o algo Rin la siente solemnemente probablemente sea una buena idea ¿sabes? a menos de que el tiempo cambie su curso ¿puede hacerlo? Rin se encoge de hombros con reticencia aún no lo ha hecho pero nunca sabes esta vez es Amy la que se encoge de hombros supongo que no se puede hacer nada si eso pasa a menos que seas un viajero del tiempo o algo así Rin no realmente no creen que eso pueda pasar ¿verdad? no me parece que lo creamos ¿o sí? Rin se encoge de hombros de nuevo esa parece ser su respuesta predeterminada a todo supongo que no pero me reservo el derecho a cambiar de opinión en cualquier momento proviniendo de Rin esa declaración tiene una inquietante cantidad de sentido el hecho de que ahora lo note me asusta un poco me pregunto si Amy se siente así todo el tiempo aunque si lo hace no demuestra Amy simplemente asiente ¿cómo esperaba? ¿quién se supone que significa eso? esta vez es Amy quien se encoge de hombros es como si usara las propias armas de Rin en su contra tu respuesta es la clase de cosas que esperaría de ti es todo ¿en serio soy tan predecible? la sonrisa de Amy parece rayar en el regodeo na es algo que tú imprede impredecibilidad es bastante predecible bueno entonces está bien no tengo oportunidad de ver si Rin lo decía en serio o no ya que suena la campana no noté para nada como la escuché el tiempo del almuerzo pasar el rato con estas dos fue demasiado interesante Amy pega un brinco con una mirada de pánico en el rostro oh no necesitaba pasar por mi habitación para recoger mi caderno para la siguiente clase ¿no desearías tener una máquina del tiempo ahora? Rin se ve algo presumida mientras dice esta oración como si acabara de ganar una discusión ¿por qué? Amy ignora el comentario de Rin perdona Hizao pero podrías asegurarte de botar nuestra basura usualmente le impide yo misma pero tengo que correr claro no hay problema siempre Amy sale disparada como una urgencia que estoy empezando a esperar de ella no me molesta en preguntarle a Rin por qué no puede ayudar ya parece estar absorta en algo más mientras se aleja probablemente esté acostumbrada a que Amy se encargue de limpiar y por alguna razón dudo que Amy le haya reclamado por eso alguna vez limpiarlo del almuerzo no toma mucho rato así que tengo tiempo de sobra para tirar la basura e ir a clase Misha me recibe con un saludo y una sonrisa maliciosa mientras entro en la puerta ¿me van a invitar otra vez al club? ¿a cómo se llame? no te vi en la cafetería He-chan sí decidí que ahí estaba demasiado concurrido la sonrisa de Misha se ensancha aún más ¿en serio? parece que no estabas participando en alguna reunión ilícita le digo ¿seguro que no estabas participando en alguna reunión ilícita? ¿qué? ¿de qué estás hablando? estabas en la azotea ¿cierto? con Rin y Amy nada menos tú casa nueva solo almorzamos es todo Misha suelta una carcajada llamando la atención de varios de mis compañeros eres tan adorable cuando te sorrojas así He-chan ella me lanza un guiño conspiratorio no te preocupes tu secreto está salvo conmigo no hay ningún secreto ¿eh? Misha se ve decepcionada y luego se anima de nuevo el tiempo lo dirá no sé de qué diablo se está hablando pero afortunadamente nuestro profesor entra y la clase comienza otro día de clases finalmente se ha arrastrado hasta su final inesperadamente me las arreglo para mantenerme despierto todo el día estoy muy seguro de que eso cuenta como un milagro por unos instantes mis piernas no parecen querer ponerse en pie supongo que la carrera me agotó bastante me dirijo al vacío y me encamino a mi habitación tomo asiento y por un rato me dedico sin entusiasmo a mi tarea sintiéndome como un buitre que picote un cadáver particularmente desagradable él sabe que esa es su comida pero no está seguro si debería de ordenar comida a domicilio en su lugar cosa que no puede hacer a final de cuentas porque es un buitre y no puede marcar en el teléfono no creo que pueda soportar esto pero es importante terminar mis deberes ahora vamos a ver qué se supone que debería estar revisando sé que es una batalla perdida pero aún así lucho la mitad de la tarea de matemáticas digo a mitad de la tarea de matemáticas suelto mi lápiz esto no está funcionando necesito una distracción desafortunadamente mis opciones para distraerme son algo escasas en estos momentos no estoy de humor para leer Kenji está para variar fuera de su habitación en estos momentos probablemente buscando su habitación si voy al aula del consejo estudiantil solo terminaré haciendo trabajo para esas dos y solo Dios sabe dónde están los demás excepto por bueno supongo que esa es una opción agarro mis zapatos y me encamino hacia la pista Amy probablemente está allá abajo tomé decisiones que me mandaron por esta ruta o esta es la ruta normal o esto es lo que siempre pasa porque ya parece que el juego me quiere mandar con Amy o Rin o las dos la práctica de atletismo apenas está terminando cuando llego a la pista el sol está empezando a fundirse en el horizonte en serio ya se hizo tan tarde ¿qué estás haciendo aquí abajo Isao? viniste a espiarme ¿no? me encojo de hombros para ser honesto no estoy seguro de por qué vine aquí no tenía nada mejor que hacer me parece que eso es cierto excepto porque tenía que hacer mi tarea en este momento Amy es la única persona que se me ocurre que podría visitar así que soy tu último recurso ¿verdad? más o menos era interesante alrededor así que simplemente iré a ver a Amy ¿es eso lo que pensaste? mira si lo pones así suena muy feo por mucho que sea verdad realmente se ve enojada se me presenta una oportunidad para molestarla de hecho sí supongo que lo eres Amy hace un puchero abriendo más los ojos para dar la máxima impresión de semejanza a un cachorrito bromeaba solo bromeaba ¿así que estás aquí para acosarte? ya valió con Lily y Hanako solo por esa única decisión creo que solo decidí tres cosas en este juego de momento o cuatro no más de cuatro y una tuvo que ver con ellas y con eso ya lo riné completamente ¿así que estás aquí para acosarme? ¿espera qué? no me refería a eso además ¿por qué te acosaría? no es como si hiciera falta acosarte si no estás dormida o en clase estás acá abajo ¿cierto? Amy se ríe con este comentario bueno no estás completamente equivocado supongo pero te olvidaste de comer también como ¿sabes? asiento concediéndole la razón además algunas veces ando con Rin así que realmente podría hacer falta algo de esfuerzo para acosarme ¿qué hacen ustedes dos juntas de todas formas? no parecen tener mucho en común ella coloca sus manos en sus caderas y adopta un aire de superioridad ¿eso es lo que tú crees? tengo todo tipo de pasatiempos ocultos ¿sabes? oh ¿en serio? ¿como cuáles? Amy pone su cabeza de lado como si intentara recordar qué es lo que hace en su tiempo libre bueno Rin y yo salimos de compras de vez en cuando supongo que tiene sentido digo supongo que tiene sentido Amy es una chica después de todo pero ¿Rin? ¿Rin va contigo? usualmente nos damos una vuelta por la tienda de artículos de arte además le gusta esa tienda de música que vende todo tipo de cosas que suenan raro dice que le ayudan a concentrarse eso tiene un poco más de sentido y ya veo ¿algún otro pasatiempo oculto? Amy menea un dedo frente a mí vamos vamos porque habría de revelarte todos mis oscuros secretos apenas los conocemos por algún motivo creo que eso fue todo lo que Amy considera un pasatiempo aún así no me parece que mi pregunta haya sido resuelta aunque tengas algunos pasatiempos sigo sin ver por qué andas tanto con Rin digo es algo extraña ¿no es cierto? este comentario provoca que Amy sería con ganas eso es quedarse corto entonces ¿por qué? quiero decir eres mucho mejor conversando y esas cosas así que pensé que andarías con muchas personas pero creo que solo te he visto con Rin Amy se ve inusualmente defensiva oye ando con muchas personas que no son Rin solo no me ves haciéndolo porque no estoy en tus clases bien pero eso aún no explica por qué andas con Rin ni siquiera estoy seguro de por qué quiero saber esto ciertamente es muy extraño que esté siendo tan insistente con el asunto supongo que es porque el almuerzo fue muy extraño Amy se encoge de hombros viéndose muy parecida a Rin por un momento es porque tenemos perspectivas similares si me fueras a preguntar por la respuesta más improbable sería esa ¿qué quieres decir? es como mira Rin pinta y todo eso ¿cierto? sí no estoy seguro de dónde va esto bueno yo corro ajá ¿y? y es por eso que somos similares puntos no te sigo porque hacen cosas que se supone que no deberían que se supone que les sería difícil de hacer o en teoría no deberían poder hacer Amy frunza el ceño como si intentara descifrar su respuesta bueno tal vez es que hacemos las cosas por las mismas razones ¿eh? ya sabes seguimos nuestras posiciones seguimos nuestras pasiones casi leo posiciones entonces a ti te apasiona correr y a Rin le apasiona el arte ¿es eso? bueno algo así déjame pensar bueno Rin me lo explicó una vez pero no sé cuánto de eso entendí no sorprende creo que una explicación de Rin probablemente confundiría a cualquiera ella dice que ambas perseguimos un extremo algo como ella siempre intenta encontrar nuevas maneras de mostrar un sentimiento particular o algo y yo corro por la sensación que tengo al hacerlo y ya que no permitimos que nada nos ralentice hemos creado una conexión basada en eso ¿a qué te refieres con que nada nos ralentice? Emi se ve sorprendida y señala sus piernas ya sabes porque soy atleta y Rin es pintora aunque no aunque no tenga brazos así que respetamos la determinación de cada una y es por eso que andamos juntas creo bueno no estoy seguro de que eso haya tenido algún sentido para mí porque soy medio tarado pero dada la expresión indecisa de Emi ella tampoco está muy segura honestamente no es algo en lo que piense demasiado simplemente nos llevamos bien creo que eso es lo que de verdad importa supongo que en eso tiene razón me asalta otra duda y ya que no tengo nada mejor que hacer la pregunto ¿y qué hizo que te gustara tanto el atletismo? el atletismo he estado corriendo desde que era muy pequeña mi padre era atleta y cuando y en cuanto pude caminar empezó a enseñarme a correr era nuestro vínculo padre-hija sabes nuestro pasatiempo en común está triste algo malo pasó ¿verdad? bueno obviamente pero algo peor de lo que esperaba una sombra cruza su rostro y estoy sorprendido de que se vea triste ¿pasó algo entre ellos? vaya no me queda mucho tiempo perdón pero tengo que hacer unas cuantas vueltas más antes de visitar al enfermero ella corre por la pista su cabello ondulando en el aire me parece que va mucho más rápido de lo que lo hacía esta mañana mientras recorre la pista logro echar un vistazo a su rostro es prácticamente el mismo de esta mañana pero sus ojos parecen haber adoptado una delineación más intensa supongo que tiene razón realmente no sé mucho de ella la observo correr por un rato y luego me levanto para regresar a mi habitación oye ella ve como me alejo y mueve los brazos para llamar mi atención no te olvides mañana por la mañana a la misma hora ¿entendido? entendido me dirijo de vuelta a mi habitación la tarea aguarda no puedo dormir mi cuerpo está agotado pero mi mente se mantiene despierta mirando hacia el techo en la profunda oscuridad de mi habitación me parto la cabeza buscando un hilo de pensamientos con la esperanza de poder extenuar a mi cerebro todo en lo que puedo pensar es en cómo no puedo pensar en nada esto no es nada productivo me pregunto si esto es un efecto secundario de mi medicina aunque sería extraño que se haya tomado tanto tiempo en aparecer no tan extraño por otra parte puede que sencillamente no esté tan acostumbrado a mi nuevo entorno como me gustaría creer no lo sé pero sea cual sea la razón estoy despierto y no debería esto es ridículo ignorando la rigidez de mi cuerpo salgo de la cama y miro mi red ojo cuatro de la mañana la última vez que me fijé era apenas la una así que tal vez dormí un poco algo es algo no sé me arrobo y salgo de mi habitación una caminata podría hacerme bien estoy sorprendido de lo frío que está de aire comparado con la relativa calidez del día casi puedo ver mi respiración mientras deambulo por el campus esperando a que salga el sol o que me quede dormido a estas alturas cualquiera de las dos me sirve termino en la pista donde por primera vez Emi no está corriendo supongo que tiene sentido es demasiado temprano incluso para ella las bancas las gradas están heladas pero a estas alturas agradezco la sensación el sol está empezando a mostrar su cara en el horizonte y sé con una terrible certeza que no dormiré más por hoy los rayos del sol cada vez más fuertes comienzan a calentarme y observo el rocío del suelo empezar a evaporarse levemente mi mente se calma un poco alguien está sacudiéndome ¿Emi? oye despierta Emi ¿dónde? ¿qué? supongo que me quedé dormido después de todo ¿qué estás haciendo aquí afuera? ¿vas a pescar un resfriado o algo? me froto los ojos y me encuentro con Emi que se inclina sobre mí con una expresión de preocupación aún estoy adormecido por lo que mi respuesta es un murmullo no podía dormir vi salir el sol suena como algo que diría Rin me encojo de hombros sintiendo la rigidez que provoca dormir en una banca por unas cuantas horas ¿tú crees? no lo sé Emi sonríe con mi levemente irritada respuesta así que no podías dormir es obvio que tendríamos que poderte a correr aún más hoy aunque solo la he conocido por cerca de una semana esta parece una respuesta muy típica de Emi al problema oye mi cuerpo estaba exhausto después de lo de ayer mi mente no se detenía es todo no veo la diferencia si te esfuerzas a correr tu cerebro también se agotará estoy dudando seriamente de la prudencia de hacer eso a primera hora de la mañana no sé si mis notas podrán soportar que extenúe mi cerebro de esta manera Emi me arrastra afuera de las gradas con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño ahora arriba Gisao tenemos trabajo que hacer no estoy muy seguro de querer hacer esto hoy para ser honesto quiero decir obviamente no dormí mucho y lo poco que dormí fue en las gradas no sé ¿realmente debería ponerme a correr? Emi fija su mirada en mí por todos los cielos ¿de qué estás hablando? claro que deberías poderte a correr ¿de qué otra forma piensas hacer algo contra esa tensión? has estado durmiendo en las gradas por el amor de Dios la mejor manera de deshacerte de ese malestar es corriendo un poco ahora deja de esconderte en las gradas y ven aquí no puedo discutir contra eso estoy seguro de que me mataría si no hago lo que me dice aunque me matará si sigo haciendo lo que me dice me pongo de pie y bajo a la pista el sol está calentando agradablemente las cosas creo empezamos a estirar y de nuevo me encuentro en dificultades para no mirar si es así como tengo que despertar todos los días podría ser capaz de acostumbrarme ¿sabes Giza? no es educado mirar no estaba mirando lo juro pero si no quieres que lo haga podrías darme una foto Emi levanta una ceja y me sopesa por un instante como si evalora mi respuesta hay un breve instante en que temo por mi vida pero al final deja de entrever una sonrisa y se ríe sacudiendo la cabeza lentamente la verdad no tenías que negarlo con tanto vigor en respuesta doy unas palmadas y busco un cambio de tema muy bien suficiente estiramiento ¿verdad? Emi se encoge de hombros despreocupadamente ¿te sientes relajado? así es como realmente te das cuenta bueno me siento listo para correr si es a lo que se refiere sí me siento listo para empezar igual que ayer ¿de acuerdo? solo solo correremos un kilómetro y medio a un ritmo firme no te preocupes por ir demasiado rápido solo concéntrate en mantener el ritmo ¿entendido? tú mandas Emi sonríe de nuevo y empezamos a correr por la pista creo que voy a morir ni siquiera hemos terminado la primera vuelta y mis piernas están en llamas mi respiración se compone de jadeos irregulares puedo sentir gotas de sudor bajado por mis cejas y apenas completamos la segunda curva vamos Gisao te faltan tres vueltas más para terminar no puedo hacerlo no puedo hacerlo no puedo hacerlo creo que no voy a vomitar de alguna forma estamos en la segunda vuelta Emi ni siquiera está sudando ¿cómo puede ser esto tan despreocupadamente? por alguna razón me sigo moviendo ella es como una máquina al menos sus piernas tercera vuelta ¿qué pasó con la segunda? ya casi Gisao mentirosa aún faltan dos nada que hacer no puedo hacerlo Emi se da vuelta y empieza a correr hacia atrás su rostro con una máscara de enojo que me sorprende nunca digas eso si dices eso ya has perdido sigue moviéndote si estás vivo puedes seguir moviéndote malta sea vaya palabrotas ahora estamos en la cuarta vuelta parece que ella realmente quiere que yo continúe piernas muévanse 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 se sienten tan flojas estoy en fango o en melaza o en alquitrán no puedo seguir seguiré el tramo final Gisao dale lo mejor que tengas muevo las piernas lo más rápido que puedo ellas siguen negándose a obedecer mis órdenes de algún modo sigo moviéndome de algún modo termino eso es Gisao sabía que lo lograrías el enojo que Emi demostró una vuelta atrás se ha ido reemplazado con orgullo ella está verdaderamente radiante como si acabara de ganar la medalla de oro o algo me tambaleo hasta parar y caigo sobre mis manos y rodillas jadeando por aire mi corazón está latiendo mucho más fuerte de lo que ha hecho en un largo tiempo no creo que lo haya hecho desde Doki Doki oh dios Doki Doki por favor cálmate corazón Doki Doki solo cálmate deja de acelerar Doki Doki empiezo a toser y por alguna razón siento una sonrisa cruzar mi cara Doki Doki entonces así es como muero al menos pude verla estirándose de nuevo Doki Doki tratando de mantenerme saludable Doki Doki que irónico Doki Doki estoy listo para rendirme en este preciso instante Doki 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 pero entonces siento mi corazón reducir el ritmo dos manos me agarran debajo de los brazos y me dan un tirón hacia arriba miro hacia arriba y veo a Amy de pie a mi lado con una mezcla de alivio y preocupación de pie vamos nunca recuperarás el aliento de esa forma de algún modo me las arreglo para ponerme de pie intento levantar los brazos sobre mi cabeza pero se sienten como de plomo empiezo a caminar caminar alrededor de la pista mientras Amy se mantiene cerca como si estuviera preocupada de que me vaya a caer al suelo o algo podría no estar muy equivocada me siento terrible y lo digo Amy se ríe pero terminaste ¿verdad? dijiste que no podrías pero lo hiciste ¿acaso no vale eso la pena? no estoy seguro y realmente no tengo el aire para decirlo pero esa pequeña sonrisa que sentí en mi rostro hace un momento no se ha ido ¿y qué si mi corazón es débil? aún así sobreviví esta mañana quizás sobreviva mañana también tan pronto se vuelve aparente que no me voy a caer sin previo aviso Amy empieza con sus sprints no sé cómo diablo se las arreglar para sprintear luego de correr más de un kilómetro y medio pero supongo que está en mucho mejor forma que yo una vez más mientras camino por la pista no puedo evitar observar a Amy correr es extraño pero es como si fuera una persona distinta cuando se está exigiendo la última vez me fijé en sus ojos pero esta vez es su boca lo que me llama la atención no tiene su sonrisa habitual aún está sonriendo pero con cierta atención es casi siniestro siniestro como si estuviera peleando una batalla perdida pero no le importara ella parece estar corriendo con más ganas como lo hizo ayer el sudor empieza a correr por su cara pero sigue adelante su boca finalmente se abre porque no puede obtener suficiente aire por la nariz mientras pasa junto a mí de nuevo piernas a un ritmo los brazos en sincronía y sus labios ligeramente entreabiertos se ve hermosa después de que hemos dado unas cuantas vueltas para enfriarnos Emi vuelve a ser la misma de siempre la transformación que vi en ella ha desaparecido no estuviste mal mal hoy Gisao hay casi admiración en su voz ¿a qué te refieres? me habría detenido si no me hubieras gritado Emi se sonroja un poco viéndose avergonzada por su arrebato perdón por eso es solo que no puedo soportar ver a la gente rendirse especialmente por algo como esto decir no puedo seguir es tonto cuando obviamente estás moviéndote mientras lo dices de eso se trata todo esto ¿qué? decir esas decir cosas tontas Emi me saca la lengua idiota me refiero a demostrar que estás vivo demostrar que estoy vivo no sabía que tuviera que ser tan doloroso pero se siente bastante bien a pesar de eso tal vez soy un masoquista además este es uno de los días más duros ¿a qué te refieres? siempre que empiezas algún ejercicio es difícil el primer día realmente duro el segundo y luego el tercero es más fácil seguirás teniendo días que son muy difíciles pero cada vez serán menos entonces esto se volverá más sencillo sí por supuesto pero entonces tendrás que aumentar la dificultad o nunca avanzarás solo disminuirás el ritmo y perderás la sensación de superación entonces tendré que correr más de cuatro vueltas sí pero no por un tiempo tendrás que ser cuidadoso ya sabes un pensamiento asalta a Emi y su rostro se ilumina lo tengo ¿qué tienes? puedes venir a ver a la enfermera conmigo así no caerás muerto o algo así qué encantador ¿cuándo? ahora mismo por supuesto necesitarás una ducha y todo eso ¿cierto? entonces no tenemos mucho tiempo agarrando mi mano se va arrastrándome junto a ella por todos los cielos andas apurada el día de hoy ¿no Emi? no tengo idea de cómo llegamos a la oficina del enfermero tan rápido pero aquí estamos el enfermero le sonríe a Emi y parece ignorarme por completo ¿sabes que tienes tiempo de sobra para tomar un baño e ir a clases? no hace falta correr así por los pasillos podría podría escucharte venir a un kilómetro de distancia por algún motivo no parece estar regañando a Emi de verdad es como si esto fuera algún tipo de rutina entre los dos Emi hace una imitación aceptable de remordimiento la cierta no la volveré a hacer eh hoy tanto el enfermero como Emi se ríen de alguna broma secreta de repente parece que él me nota ah hola Hizao ¿te estabas muriendo otra vez? ¿qué te trae por acá? bueno he estado Hizao se ha unido oficialmente a mis carreras matutinas empiezo a explicar pero Emi me interrumpe pensé que él podría visitarte para que no se muera o algo así el enfermero alza una ceja en fingido horror eh sí eso sin duda acabaría con mi trabajo en un parpadeo ¿no creen? pues bien Hizao vamos a echarte un vistazo ¿podrías levantarte la camiseta? repentinamente estoy muy consciente de que Emi está en el cuarto conmigo y me sonrojo a mi pesar el enfermero parece notar mi incomodidad pero solo parece divertirle eres un poco tímido ¿eh? él se inclina ante Emi disculpándose perdona Emi intenté conseguirte un espectáculo gratuito pero no parece haber funcionado Emi endurece un poco de expresión y le lanza una mirada de irritación eres un idiota tenías que haberlo conseguido Emi me hace una media reverencia a modo de disculpa es mirar afuera ¿te acuerdo Hizao? empieza a balbucear que realmente no es un problema no tiene que irse pero ella ya cruzó la puerta y el enfermero se ríe mientras la ve marcharse aún puedo no entiendo se ríe de nuevo como si bromeara con algo que no comprendo aún puedo ponerla nerviosa es una especie de disputa que hemos tenido desde hace tiempo eso suena increíblemente siniestro para mí y parece que el enfermero también se da cuenta ahora que lo pienso eso sonó mucho peor de lo que en realidad de lo que en realidad es no iba a decir nada no, no tienes razón debería de informarte un poco para que no te hagas una idea equivocada mira ella y yo somos amantes no verás la verdad es que soy relativamente nuevo aquí me contrataron el mismo año en que Emi empezó a venir aquí antes de eso trabajé con Emi en su rehabilitación inicial luego de su accidente espera un momento ¿qué? tuvimos que amputarle las piernas luego de un aparatoso accidente automovilístico casi la mata y logró se calla bruscamente parpadeó al recibir esta inesperada información bueno no me corresponde decir eso de todas maneras nos hemos conocido por bastante tiempo así que tenemos una relación un poco más familiar de lo que es estrictamente profesional se ve avergonzado como si hubiera hecho algo estúpido supongo que está realmente preocupado por eso sacudo una mano para darle a entender que no pasa nada no se preocupe señor prometo que voy a ser discreto me había estado preguntando qué provocó que Emi perdiera sus piernas y ese era uno de los escenarios que imaginé había tantas maneras en las que podría haber ocurrido pero escuchar los hechos directamente no deja de ser un poco chocante bueno gracias eres un buen niño quizá puedo ver por qué te hiciste amigo de Emi ella es indomable ¿sabes? ¿a qué te refieres? no la viste aprendiendo a caminar ella se esforzaba mucho más que todos los demás en el hospital se rehusaba a rendirse normalmente tomaría años llegar al punto en el que puedes considerar correr de nuevo Emi lo hizo todo en aproximadamente un año parece casi orgulloso de ella como un padre que ve a su hija ganar una competencia o algo demonios probablemente lo habría hecho aún más rápido de no ser porque no la dejaríamos no la dejarían ¿por qué no? porque se esforzaría tanto que sus piernas podrían sangrar donde se unen a sus prótesis es una preocupación real es por eso que viene aquí todos los días luego de correr ni hablar del riesgo de infección si se cortaran las piernas y sus prótesis estuvieran sucias pero suficiente de eso si no nos apresuramos Emi pensará que trabamos algo cuando dice esto me guiña un ojo y empieza a revisar mi ritmo cardíaco el estetoscopio está demasiado frío debería de haberlo calentado o algo antes de usarlo después de unos segundos retorcede satisfecho bueno suenas bastante bien para mí Hisao no tuviste ningún dolor en el pecho mientras corrías o sí no no realmente aunque tuve problemas para recuperar el aliento y mi corazón también estaba agitado al final el enfermero frunce el ceño mientras digo esto pero luego se encoge de hombros probablemente sea solo porque estás fuera de forma pero si no mejoras entonces deberías hacérmelo saber ¿entendido? no te exijas demasiado y por supuesto si tienes cualquier dolor en el pecho ven a verme inmediatamente ¿de acuerdo? me pongo la camiseta de nuevo y el enfermero se asoma por la puerta para llamar a Emi ¿qué le ha estado tanto tiempo? ahora llegaré tarde el enfermero me lanza una mirada elocuente So seducía a Hisao eso es todo ¿qué? ¿qué te he dicho de seducir a mis amigos? esperaba que Emi se sorprendiera por esto pero en vez de eso simplemente se ve molesta regañando al enfermero como si fuera un niño robando galletas mientras tanto me esfuerzo en no sonrojarme por la insinuación del enfermero bien carador parece que tendrás husband 2 intentaré no hacerlo de nuevo aunque temo que el joven Hisao podría estar ya perdido para el género femenino por siempre ni aunque me paguen no quise decirlo en voz alta pero ambos me observan por un momento antes de estallar en carcajadas de nuevo te dije que era divertido ¿verdad? supongo que Emi habla de muchas cosas con el enfermero bueno Hisao probablemente deberías irte necesitas bañarte antes de que empiecen las clases ¿no crees? diablos tiene razón y parece que solo me queda media hora gracias por tu tiempo te veo luego Emi me apresuro en salir del cuarto en lo que el enfermero empieza a remover las prótesis de Emi mientras me dirijo al corredor apenas alcanzo a oír su voz detrás de mi Emi debe ser más cuidadosa regreso a mi habitación y me ducho en tiempo record caigo en la cuenta de que ya he estado despierto por 4 horas y las clases ni siquiera han empezado este va a ser un día muy muy largo espero no quedarme dormido en clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!